Bien, mis hermanos, pues quiero hacer una reflexión a raíz de una serie de eventos que me ocurrieron en muy poco tiempo, un promedio de una hora y media. Y lo primero es que fui a misa, a una misión de las que fundó el próximo San Junipero Serra, en plena colonia, este fraile franciscano. Y estas misiones eran no solamente centros religiosos, sino culturales, económicos, era toda una organización por algo, se le dice el fundador de California, de la Alta California. Y pues bueno, esta misión tiene un cementerio a un costado. Y vi un árbol, bueno vi varios, pero este en especial me llamó la atención por estar rodeado de tumbas, como lo van a ver aquí. Y me hizo recordar aquellas palabras de San Alfonso María de Ligorio, que decía, ¿Para dónde cae el árbol? ¿Para dónde está inclinado? ¿Para dónde irás cuando mueras? Pues para donde estés inclinado. Esa fue una primera experiencia que me pasó al ver este árbol. Me remontó a aquella frase que está en el tratado sobre la muerte, de la cual tengo un retiro. En la descripción voy a dejar ese retiro por si alguien lo quiere, son varias charlas, lo quiere profundizar. Y en donde pueden descargar el libro de San Alfonso María de Ligorio, escrito por él, sobre el tratado sobre la muerte. Bueno, ese fue el primer punto. Paso a misa y atrás tengo dos doñitas hablando. Ustedes saben que yo soy celoso en esto de guardar silencio antes, en y después de la misa dentro del templo. Pero, pese a la incomodidad de tenerlas atrás, a las doñas, hablando antes de misa, quiero rescatar una cosa. Una le dice a la otra, no, pues, no me está haciendo la medicina. Dice, quizá eso quiere decir que ya vamos de salida. Un segundo elemento que creo que irán viendo por dónde va la cosa. Tercera experiencia. Inicia la misa y era día de San Bartolomé o Natanael, que es uno de los doce apóstoles de Jesús. Y es precisamente el texto del evangelio de la elección de Natanael por Jesús. Y evidentemente resuena siempre ese evangelio en mí, aquel piropo, literalmente, aquel cumplido que Jesús le hace. A pocos les hizo Jesús un cumplido como estos, ¿verdad? Entonces, y dice, dice Jesús en el evangelio, refiriéndose a Bartolomé o a Natanael, le dice, miren, le dice a la gente, he aquí a un israelita en donde no hay doblez, donde no tiene doblez caras, que es íntegro en pocas palabras, ¿verdad? Tremendo cumplido, saliendo de la boca del Señor. Y pues bueno, eso resonó. Ahí está un tercer elemento. Y entonces empecé a atar cabos y los empecé a atar desde antes de llegar. Poco antes de llegar, de entrar al parking, al estacionamiento de la misión, pues yo iba a hacer una izquierda. Evidentemente tengo que fijarme que del carril que viene del otro lado, pues no venga nadie. Solamente venía un carro, pero venía con la direccional de que él iba a hacer izquierda también. Entonces yo hacía izquierda, él hacía izquierda, y pues yo no puedo pasar, ¿verdad? Porque él no se va a seguir de frente. Cuando nada, que no, se sigue de frente y por nada me choca. Todavía este compadre se enoja y me pita. Ahí sí me salió lo tapatío y le tuve que devolver la cosa. Oye, compadre, o sea, tienes marcada la direccional de que vas a dar izquierda. O sea, tú vas para el otro lado, yo voy para el otro lado. Si tú vienes seguido, pues yo te espero a que tú pases, ¿verdad? Pero bueno, esto, ¿por qué lo refiero? Ya voy mezclando todo, ¿eh? Pues primera cosa, o primera conclusión. Aquí estamos de paso y hemos de revisar a dónde estamos inclinados, porque para donde estemos inclinados será nuestro final. Ese es un primer punto de conclusión. Segundo punto. Estamos de paso, pero de alguna manera todos ya vamos de salida. Simplemente unos saben que esa salida ya está más próxima como la de la señora. Por su salud física, por la edad, por factores que nos avisan que ya vamos de salida. Sin embargo, cuando me pasó esto de casi el accidente, pues es interesante, es irónico que esta señora que ya ve la muerte aquí de frente, pudo asistir a misa y yo minutos atrás pude no haber asistido a misa siendo muchísimo más joven que ella. Es decir, que estamos de paso y estamos de salida. Y esa salida ciertamente nos va avisando la enfermedad, la edad, pero no es exclusiva. Esos señalamientos de que vamos a salida. En un ratito se nos puede ir la vida así como se me pudo ir en el accidente, que gracias a Dios no aconteció. Por lo tanto, ¿qué es un elemento o el elemento fundamental en el que tendremos que trabajar? Pues trabajar y pedir sobre todo la gracia día y noche de poder ser hombres y mujeres sin doblez. Transparentes, transparentes, porque podemos engañarnos a nosotros mismos. Este hombre estaba marcando con su luz que iba para un lado. Nosotros podemos por muchas cosas, yo soy católico, yo voy a misa, etcétera, estar marcando. No, no vamos rumbo al cielo, pero a la hora de la hora este hombre se pasó. No, se pasó e iba a provocar un desastre temporal o posiblemente final. Es decir, pudo haber quedado simplemente en que se destrozan los carros o pudo quedar en algo tan fatal como que me lleva la vida a mí y se la lleva también la de él. O nada más la mía o nada más la de él. Vayan ustedes a saber, pero un desastre mayor e irreparable en ese sentido. Entonces, aquí lo de Natanael es bien importante. Que no haya doblez, que no nos engañemos a nosotros mismos. Por estar con una religiosidad farisaica, que verdaderamente sea transparente, coherente. Porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora de cuándo el Señor nos vaya a pedir las cuentas. O cuándo en su providencia no nos esperaba, pero permitió que la imprudencia, por la libertad, porque él respeta la libertad del imprudente, pues nos cobre factura y pues nos tengamos que ir antes de lo predicho. Entonces, este es un siguiente elemento de conclusión. Pero quiero terminar con algo que mencionó el padre de la humilía. Él dice que si hay de todos los apóstoles, de los que menos se sabe es precisamente Bartolomé. Fuera de este texto bíblico, no se sabe más de él. Y lo que se sabe de su predicación, que parece que estuvo en la India, es de las que está entre más dudas. Se dice que murió degollado, pero antes lo desollaron, le quitaron la piel. Este, pero el padre decía, aunque no sepamos mucho de él, de esto ya podemos aprender. Y decía, seguramente ni ustedes ni yo tendremos perfiles, cuando muramos perfiles, demasiado llamativos. Moriremos casi casi en el anonimato. Pero dentro de ese anonimato, dentro de ese anonimato, tenemos que ser íntegros, sin doblez, sin doblez. Porque también hay alguien que pueda ser transparente y que trabaje en una integridad, pero que esté infectado por el aspecto de la demagogia, del popularismo, de buscar la fama, etc. Y en eso, pues, ya termina corrompiendo un poco esa integridad en la que ha trabajado. Entonces, esto, pues, ya sea que Dios nos llame a cuestiones en donde tengamos que dar la cara, como yo lo doy en estos videos, ¿verdad?, por necesidades pastorales, como aquel que está trabajando en la integridad dentro de la vida cotidiana, dentro de un anonimato. Aquí lo importante es que al final de la vida, verdaderamente, nos encontremos con el Señor. Y que no sea por nuestra imprudencia, por nuestra terquedad, por un mal uso de la libertad, terminemos inclinados en el lugar equivocado, al cual nunca hemos estado destinados, pero por respeto a nuestra libertad, el Señor nos permitirá condenarnos. Porque, con esto quiero terminar, sabemos que el infierno no es un castigo, es una consecuencia. Muchos dicen, ¿cómo es que Dios, siendo tan bueno, puede mandar a alguien al infierno? Dios no manda a nadie al infierno, ¿verdad? Dios nos ama, y si verdaderamente nos ama, pues, precisamente, se entiende mejor el infierno, porque alguien que ama no obliga. Imagínate, si yo tengo una novia, y yo la estoy jaloneando para que se venga conmigo para otro lado, yo no la estoy amando, yo estoy obligando a que esté conmigo. Cuando nos muramos, no tengamos duda que el Señor nos va a decir, vente conmigo. No nos cabe duda de que nos va a decir, vente conmigo. Pero nosotros le responderemos de acuerdo a como quedó nuestra voluntad, nuestra libertad, el estado de nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu murió en pecado, el pecado es rebelión a Dios. Por lo tanto, aunque Dios nos diga, vente conmigo, nosotros le vamos a decir, no. Es mentira que en el infierno la gente se arrepiente. A veces dicen, no, 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 en el infierno están llorando y pidiendo clemencia a Dios. No, están blasfemando. Porque como quedaron, así quedarán por toda la eternidad. Y Dios, y Dios, a esos que se condenaron, también les dijo, vénganse conmigo. Pero ellos le dirán, no, porque quedaron con ese último acto de voluntad. Así quedaron espiritualmente, como vivían aquí en la tierra. Nunca es tarde para ir al sacramento de la confesión, para arrepentirnos y para llevar una vida sin doblez. En fin, espero que les haya servido esta breve reflexión acerca de estos eventos. Y pues me encomiendo sus oraciones. Que Dios les bendiga.